Dulce es el amor cuando hay deseo y pasión Amargo es su sabor cuando se va Suave es su veneno que traiciona la razón Amor prohibido es para sufrir Sabía que tu amor no era mío Jugando de ti me enamoré Lloran las rosas mi amargura Hay herida aquí en mi corazón Dulce es el amor cuando hay deseo Hay deseo y pasión Amargo es su sabor cuando se va Suave es su veneno que traiciona la razón Amor prohibido es para sufrir Sabía que tu amor no era mío Jugando de ti me enamoré Lloran las rosas mi amargura Hay herida aquí en mi corazón Son, 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 son Lloran las rosas mi amargura Son, 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 son... Un saldo